A finales de 2019, un aproximado de 70 atletas costarricenses tenían oportunidad de ganarse un boleto a Tokio. Cinco lo lograron y después de un año de pandemia, ese número se redujo drásticamente. Después de la eliminación del fútbol masculino, son 15 los atletas que todavía pueden clasificarse. Entre ellos, un espacio en judo, dos en surf, uno en boxeo y al menos hay cinco deportistas del atletismo, ¿qué podrían lograrlo? El objetivo del presidente del Comité Olímpico Nacional, Henry Núñez, es que de esos 15, 5 o 6 atletas se clasifiquen en menos de cuatro meses que quedan para Tokio 2020. Y contrario a lo que se podría pensar, si ese número se cumple, sería la delegación tica más grande en la era de Núñez, que en Londres y Río clasificó a 6 y 9 atletas respectivamente. Los otros asistieron por invitación. Yo se quiere asumir, yo en el Comité Olímpico, Costa Rica clasificaba solamente a dos o tres atletas a los Juegos Olímpicos clasificados. Los demás iban por invitación. Una de las metas que nos propusimos nosotros en nuestra gestión es tener más cantidad de atletas clasificados y no tener que depender de invitaciones. Para Londres logramos llevar a seis atletas clasificados, para Río logramos llevar a nueve atletas clasificados y como les menciono ahora para Tokio esperamos llevar 10 u 11 atletas clasificados. Entonces más bien dentro de los atletas clasificados esperamos que sea de las delegaciones más grandes. Recientemente se anunció que de los seis preseleccionados en boxeo solamente tres podrán asistir al clasificatorio que se realizará en las próximas semanas en Argentina, dejando fuera a Eduardo Sánchez, Josep Potoy y Robinson Rodríguez. Según Núñez esto se debió a una decisión conjunta entre la Asociación de Boxeo, los entrenadores y el Comité Olímpico Nacional. Al final la decisión se toma de esa manera porque se establecieron parámetros, se establecieron requisitos, hemos hecho una gran inversión en ellos pero también tenemos que exigir rendimiento, entonces a ningún atleta se le está dejando afuera por un tema económico, eso es importante, es por un tema de rendimiento, es por un tema de cumplimiento con los parámetros que se establecieron. Esto fue algo que tomó por sorpresa a los boxeadores quienes sí iban a asistir hace un año antes de que la pandemia provocara la reprogramación de competencias, lo cierto es que para que Núñez cumpla su objetivo de seguir aumentando la cantidad de clasificados a juegos, un mínimo de cinco atletas deberán conseguir el boleto de aquí a junio.